Uy, otra vez a mí Buenas tardes Buenas tardes Cédula, registro y última entrada, por favor ¿Última entrada? Acá tiene Pero esto está vencido Bájese del auto, por favor No, por favor Bájese del auto ¿Cómo podemos arreglar? ¿No se puede actualizar eso? Sí, yendo a la cancha Pero señor Puma, yo... 1985, señor Nuevo Duster Los Pumas Fabricado bajo el estricto control de Renault Y de Los Pumas también